¡Romea Mofrinotti! Acá estamos en Sony con Axel Romy, buenas tardes Muy buenas tardes, Marcelo Fos, bienvenido una vez más a Ranking TV en vivo hasta las 3 Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Noticias sobre Ruedas Estamos cumpliendo 100 programas y sorpresas como la que viste recién Vas a tener muchísimas en este programa muy especial, así que quedate ahí, no te muevas Te sorprendemos con esto, fíjate lo que se viene un ratito nada más Adelante tía Romina, por Dios Ya se pueden suscribir a Cablevisión porque es la promo del siglo Gracias por ver el video Gracias por ver el video